Y llega el momento en el que no puedes desayunar, almorzar, cenar, porque esta persona te quita el hambre. Llega la noche y trata de dormir, pero no puedes, porque toda la noche tratas de pensar cómo llegar a ser importante para esta persona, que te quita el sueño cada noche. Y qué hay del día a día que esperas con ansia a verlo o a verla, tanto para no poder decirle lo que realmente sientes. Pero, ¿qué podemos hacer? ¡Bam! ¡Bam! ¡Quírate en tu corazón! ¡Enamoradizo! ¡Adiós! ¡Adiós!